Asegura el gobernador Paúl Aguilar que hay efectividad en los operativos de control de calidad, peso y precios de productos en diferentes sectores. Y en esta semana vuelta ya nos dirigimos a los diferentes barrios para evitar la especulación, especialmente en tiendas que también ha habido la alerta que se está produciendo. Menciona que los compradores deben observar carteles que se han ubicado en Centro Sebasto para tener certezas. Y ahí mismo tendremos un número de teléfono para que aquel que observe o sea sujeto a una especulación inmediatamente ese número reporte. Por otra parte se ratifica el acuerdo al que se llegó la semana anterior para la venta de gas a domicilio. El precio para entregar directamente en domicilio será de 3 dólares con 20 centavos. Desde la Intendencia de Policía se puntualiza también hay otros operativos en curso. 1.103 operativos, 225 productos retenidos tanto como medida provisional como por caducidad. Se autorizaron 25 eventos, los mismos que fueron controlados de parte del personal de comisaría y de Intendencia. Se realizaron 5 clausuras, 4 clausuras, 3 en Loja y 1 en Saraguro. Se realizaron 574 operativos de control de precios para prevenir cualquier proceso especulativo. En esta comparecencia para referirse a la operatividad semanal, Fuerzas Armadas también confirmaron que seguirán actuando en cuanto a seguridad. Fuerzas Armadas y Policía Nacional van a continuar en el CPL y vamos a continuar todavía como bloque de seguridad para toda la provincia de Loja. Y lógicamente la 7B y Loja también tienen injerencia en la provincia de Zamora, Chinchipe, con los dos cantones que es Chinchipe y Palanda. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.